Dantos en concierto, este viernes 16 de agosto a partir de las 8 de la noche en Jardines Café, San Pedro Sula, Entrada Libre, Dantos, Reggae, Funk, Dance y Rock, acompáñanos, será una noche espectacular, Dantos en concierto. Estar siempre en tu mente, te pido, te pido mi vida, te pido nunca te alejes.